Saludamos a Ceci Lorenzo con Palabras Mayores. Nuevamente estamos con vos, Ceci. Muy bien, y vamos a compartir con ustedes y con toda la gente que nos está acompañando tempranito aquí en la Crónica Matinal. El Palabras Mayores responde a las consultas que nos van enviando a través del WhatsAppero y de las redes sociales. Y comenzamos con la primera de las consultas que hemos recibido esta semana. ¿Qué trámite debo hacer si soy pensionado y tengo edad de jubilarme? Si es pensionado y tiene la edad ya para poder jubilarse, en el caso de ser un hombre 65 años, deberá ingresar en la página de ANSES para sacar un turno. Vemos en la próxima placa, está el dato de la página www.anses.gov.ar. Es la página central de ANSES, allí van a buscar Mi ANSES, es una pestaña que aparece dentro de la página. Y generando la clave de seguridad social de la que les hablaba hace un ratito, van a poder ingresar. Van a sacar turno para iniciar los trámites. Tendrán la opción de iniciarlo de manera virtual o también de hacerlo de forma presencial. Y pueden en este caso sí sacar un turno a través de la línea 130 en caso de no tener la opción por internet. La siguiente consulta es de la app Mi Argentina de Mi Celular. ¿Puedo realizar el trámite del subsidio de gas y luz a otras personas? No, no lo va a poder realizar a otras personas desde su app, desde su aplicación, porque es justamente personal. Allí están sus datos, están validados sus datos personales y no tendrá la opción de hacerlo para otras personas. Tendrán que generar un nuevo usuario en ese caso. Avanzamos con la siguiente consulta. Nunca pude hacer aportes porque siempre trabajé en negro. ¿Me puedo jubilar por la moratoria? Bueno, en este caso habría que ver, no tenemos el nombre, no sabemos si es un hombre o una mujer, porque aquí varía la edad. En el caso de ser un hombre, si ya tiene la edad y nunca tuvo, no tiene ningún aporte, no podrá acceder a moratoria. Sí podrá acceder en este caso a la pensión universal del adulto mayor, a la PUAM. Aquí le pagarán el 80% de lo que es el haber jubilatorio. Inicia también el trámite a través de la página web. O pueden, en estos casos, cuando tienen dudas al respecto, si tienen algunos aportes o les faltan, bueno, pueden sacar un turno a través del 130 de ANSES y allí van a ver todo su expediente previsional y van a poder asesorar acerca exactamente de qué es lo que corresponden. Recuerden que cada caso tiene sus particularidades. Aquí solamente damos algunos conceptos generales. Bueno, había una consulta más que llegó hace un ratito, si no me equivoco, a Andrés de un jubilado que nos preguntaba sobre un jubilado provincial. Sí, creo que la consulta era sobre lo que debía declarar para completar el formulario de subsidios, si él tenía su sueldo básico o había tenido además algo extraordinario, una especie de subsidio extraordinario, un bono, y nos preguntaba qué es lo que debía declarar. Tiene que declarar lo que cobra mensualmente. Cuando hay conceptos extraordinarios, en este caso no lo tiene que declarar, porque justamente es en un solo mes, no es algo que recibe habitualmente todos los meses. Le contestamos a este televidente porque hace minutitos nada más envió su consulta. Al resto, la semana que viene volvemos con todas las palabras mayores, responde con todas las respuestas para ustedes. Muchísimas gracias, Cecilia Lorenzo. Responde todas tus consultas en vivo martes y viernes. Responde todas tus consultas en vivo martes.